Música Nosotros continuamos aquí en el programa y ahora vamos a iniciar nuestro segmento de conversación, de entrevistas y me es muy grato recibir en el programa a Mauricio Díaz. Mauricio Díaz es diplomático de carrera, fue representante diplomático de la República de Nicaragua ante la Organización de Estados Americanos y nos complace mucho que haya dispuesto de un tiempo de su agenda para atendernos. Embajador, muy buenos días, gracias por atendernos, bienvenido al programa. Muy buenos días a todos y gracias por la invitación. Aquí a la orden. Bueno, voy a comenzar por un organismo en el cual usted tiene vasta experiencia por haber sido representante de su país ante la Organización de Estados Americanos. El secretario general Almagro dijo palabras más, palabras menos, que bueno, que hay que suspender la presencia de Nicaragua ante el organismo. Y me disculpa si me extiendo un poco en el preámbulo de la pregunta, pero lo mismo ha ocurrido en el pasado con la propia Nicaragua, lo mismo ocurre de manera sistemática con Nicolás Maduro. Cada vez que se hace público alguno de los desmanes que a diario cometen estos señores, la OEA fija una posición, dice que se va a activar la Carta Democrática, dice que no se pueden sentar allí, pero al final a ellos pareciera importarle poco. ¿Es que no son absolutamente contundentes este tipo de sanciones, este tipo de medidas que se toman en el organismo para con los países miembros? Bueno, lo primero que hay que entender es la naturaleza del organismo. La OEA es un órgano que nació, bueno, después de la Segunda Guerra Mundial, a finales de los 40, y el objetivo era fundamentalmente preservar la paz y la democracia en América Latina y el Caribe, para lo cual se constituyó en un organismo pluriestatal, pues en donde está conformado por los Estados miembros y ha venido evolucionando desde su nacimiento hasta pasar por algo muy importante, que fue la aparición de la Carta Democrática en el año del 2001, precisamente el día de que el terrorismo volaba a las Torres Gemelas en Nueva York. Así es. Se firmaba la Carta Democrática Interamericana después de un largo periodo de inestabilidad en el continente, provocado fundamentalmente por dictaduras militares de derecha. Entonces, había golpes de Estado, había ya una enorme represión, bueno, miles de personas que se asilaban por razones políticas, y la OEA evoluciona hasta crear su famosa Carta Democrática, que ha venido siendo puesta a prueba, y particularmente en los casos que usted menciona, Venezuela, Nicaragua, frente a un enemigo común, que es algo que se debe de estudiar más a profundidad, que es el foro de Sao Pablo. Los países del eje socialista del siglo XXI, que nacen con Chávez, Nicaragua, es una criatura, un subproducto de esa relación. El mejor alumno del foro es Ortega en Managua, porque él ha venido aplicando las recetas a fin de demoler la institucionalidad democrática, liquidar el Estado de Derecho, destruir los principios que le dieron origen a la OEA, a la Carta Democrática, como son la necesidad de que hayan regímenes pluralistas, de que haya alternabilidad en el poder en estos estados, y lo que han hecho ellos es exactamente lo inverso. Entonces la OEA está enfrentando ahora un enorme desafío, y tiene que resolver contradicciones inherentes a su propia constitución, y algunas contradicciones contenidas en la Carta Democrática Interamericana. Solo le voy a decir una. Por un lado, habla de la defensa colectiva de la democracia, porque frente al peligro de la crisis democrática en un Estado miembro, el resto de los estados deben de concurrir en su defensa. Pero esos mecanismos son insuficientes. Cuando se habla de la cláusula democrática, por ejemplo, que es la que está invocando el secretario general Almagro para las circunstancias de Nicaragua, se habla de la suspensión del Estado aparte. Fíjese bien, no es expulsión. Se suspende al Estado. ¿Por qué? Porque se pretende que el gobierno de ese Estado rectifique para que retorne al seno de los países democráticos pluralistas del continente. Ahora, ¿tienen interés en los regímenes como el de mi país? Sin lugar a dudas que no. Porque lo que han hecho es exactamente lo contrario. ¿Verdad? Demostrar que la democracia es insuficiente, que ellos son democracias directas, democracias populares, y que la organización de los Estados americanos, como ellos mismos la califican, es un ministerio de colonia, un instrumento, entre comillas, del imperialismo norteamericano. Ahora, le ofrezco disculpas porque lo voy a interrumpir en ese punto. No tenga cuidado. Cuando yo estoy escuchándolo de manera muy atenta, y con esta explicación, incluso con visos pedagógicos, que nos resulta muy pertinente. Ortega, usted dice que ha sido uno de los alumnos más aventajados de este foro de Sao Paulo, de Hugo Chávez y del socialismo del siglo XXI. Ortega ha logrado capturar, secuestrar las instituciones. Ortega controla buena parte de la prensa, incluso entendiendo que utiliza los medios del Estado, tal como lo hace Maduro en Venezuela, para su propaganda. ¿Por qué encarcelar a cuatro precandidatos, cuando incluso el Consejo Electoral, el organismo rector, también está bajo su control? ¿O es que estaría perdiendo el control y quiera asegurarse que de verdad, en el próximo proceso electoral, su equipo va a ser el ganador? Yo tengo la seguridad de que ellos están claros de que la mayoría del pueblo nicaragüense está cansado de este tipo de régimen. Y que si hay aquí una elección libre, con observación nacional e internacional, que cumpla con los parámetros establecidos en los organismos jurídicos internacionales y en los compromisos contenidos, por ejemplo, en la Carta Democrática Interamericana, pierden el poder. Le tiene horror. Un régimen cuyo eslogan fundamental es que el pueblo es presidente, se resiste a que el pueblo vote libremente. ¿Por qué? Porque saben que el pueblo no está de acuerdo con este acumulado de agravios que los nicaragüenses hemos venido aguantando durante muchos años y que nos llevó a un estallido social en el 2018, con el consecuente baño de sangre que eso produjo. Eso está debidamente documentado por los organismos internacionales de derechos humanos, por el Alto Comisionado de Derechos Humanos, por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, por todos los organismos del planeta que vieron lo que aquí pasó. Pues estamos hablando de 326 personas asesinadas en el 2018. Ahora, eso está en el récord histórico de este régimen. Entonces, reprimir a sangre y a fuego las ansias de libertad de un pueblo no tienen un destino feliz. Y cuando estamos acercándonos a unas elecciones que deberían de ser en noviembre de este año, cuando la Asamblea General de la OEA le pide al régimen que haga reformas electorales, que transforme la composición del Consejo Electoral, altamente desprestigiado, y este hace exactamente lo contrario. Aquí hubo un plazo que fue finales de mayo para que el gobierno diera muestras de interés, de sabiduría, diría yo, de buscar una solución política, una salida cívica, que pasa por preguntarle al soberano. ¿Quién es el soberano? Pues el pueblo. Aquí nos están negando un derecho elemental, el derecho al sufragio. Y este tipo de régimen lo que hace es desprestigiar las elecciones como medio para la alternabilidad en el poder, para una transición pacífica hacia la democracia que ya la perdimos en nuestro país. Hace rato. Embajador, lo interrumpo porque necesito hacer la pausa publicitaria de la hora. Pero cuando usted relata esto, cuando dice el secuestro del órgano electoral, la exhortación que le hace la comunidad internacional para que las elecciones sean creíbles, verificables, es la misma historia que venimos viviendo hace 22 años con Nicolás Maduro. Incluso hay sanciones impuestas por los Estados Unidos o por la comunidad internacional al régimen venezolano que no las ha experimentado todavía el régimen nicaragüense. Yo quisiera que al regreso habláramos entonces de qué más hace falta porque ahora el tema de las intervenciones militares ni se toca porque si usted me dice a mí que una intervención militar pudiera ser la solución y si usted va para Nicaragua o está en Nicaragua lo mete en preso. Yo quisiera que habláramos de eso al regreso de la pausa. Amigos, estamos conversando con Mauricio Díaz, diplomático nicaragüense, quien fue la representante de su país ante la Organización de Estados Americanos. Enseguida regresamos. Gracias. Gracias.